Puedo afirmar ante sus señorías que en la aplicación del Tratado de Lisboa, la presidencia rotatoria española ha cumplido lealmente para garantizar el nuevo equilibrio institucional, para fortalecer las nuevas instituciones que los europeos a través del Tratado de Lisboa nos dimos. Señorías, les decía que, sin duda, la economía, la crisis económica y el afán por poner en marcha una política económica común, una mayor unión económica, había sido un objetivo fundamental de la presidencia europea. Y quiero resaltar que hemos generado en este periodo resultados de gran calado. Se ha producido un avance sustancial en el Gobierno económico. La prueba más evidente es que se han puesto en marcha nuevos instrumentos para afrontar situaciones de dificultad, nuevos instrumentos de cooperación, hasta ahora inéditos en la Unión, como el apoyo a la situación de los problemas de la deuda soberana en Grecia o el instrumento financiero de estabilidad aprobado por el Consejo, por el ECOFIN, y puesto en marcha por los 27 países de la Unión. Hemos facilitado el que ese paquete de nueva regulación en el ámbito financiero haya avanzado de manera determinante. Sabemos que la crisis tuvo un origen financiero, no en nuestras fronteras, en los Estados Unidos. Sabemos que tuvo una gran repercusión en nuestras entidades financieras y hoy podemos decir que prácticamente se ha perfeccionado la parte de supervisión financiera a expensas de la decisiva intervención de este Parlamento y que en pocos meses tendremos un nuevo marco de regulación de supervisión financiera que abarque todos los productos financieros, que garantice situaciones ante crisis y que tenga muchos más mecanismos de prevención ante lo que pueden ser riesgos sistémicos. Y en esa línea debo celebrar también la decisión del Consejo Europeo de fortalecer la confianza en las entidades financieras europeas a través de la publicación de las pruebas de esfuerzo de nuestros bancos. Sin duda alguna, esa fórmula de transparencia va a permitir restaurar parte de la confianza que se ha puesto en cuestión durante este periodo. Los avances, en mi opinión, deben ser definitivos. Uno, en lo que afecta al refuerzo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, tanto en su brazo preventivo como correctivo, tanto para aplicar incentivos como sanciones, tal y como defendió la presidencia rotatoria española desde un primer momento, y el otro, en lo que afecta a la supervisión macroeconómica. Para desarrollar indicadores que evalúen la competitividad y los desequilibrios en el marco de una acción coordinada. La unión más perfecta de los europeos no será real, no será visible, si no se nos reconoce desde fuera. Por tanto, el camino hacia una unión más perfecta comporta necesariamente una política exterior, una política exterior cada día con más unidad, una política exterior cada día con más espacios comunes y con un fortalecimiento de esa voz única que muchos europeístas deseamos que Europa tenga en el mundo. Y aunque no hemos celebrado una cumbre con Estados Unidos, tal como estaba en la agenda inicial, he de recordar que hemos llegado a acuerdos de gran trascendencia con los Estados Unidos en este periodo. Acuerdos en la lucha contra el terrorismo, acuerdos de gran alcance jurídico y político como el acuerdo Suiz, que también este Parlamento, que ha colaborado decisivamente en un tema nada fácil, va a tener que pronunciarse en pleno durante esta sesión. Y, de igual manera, un acuerdo que tiene importancia económica, firmado el pasado 24 de junio, relativo a los servicios aéreos entre Estados Unidos y la Unión Europea, conocido como el Acuerdo de Cielos Abiertos, va a suponer la creación de una zona transatlántica común de aviación que abarcará el 60% del tráfico mundial de pasajeros. Hay importantes avances en el proceso de negociación con Croacia, con el cierre de tres capítulos y la apertura de cinco. También se ha producido una apertura del capítulo 12 en relación con Turquía. Se ha desbloqueado el proceso de negociación del Acuerdo de Asociación y Estabilización con Serbia, por lo que hoy todos los países de los Balcanes se hayan inmersos en el proceso de integración europeo. y la perspectiva europea de los Balcanes ha conocido un avance importante. Y hemos dado pasos en la lucha contra la violencia de género en favor de la igualdad a través de la creación del Observatorio Europeo o a través del impulso de la tramitación de la Directiva sobre una orden de protección europea para las víctimas de violencia contra las mujeres. Gracias. Gracias.